¿Qué significa regional? ¿Una etiqueta sombrilla? ¿Una etiqueta para México? ¿Para nuestra cultura? No cabemos en ese término, somos mucho más que eso. Somos banda, somos corrido, somos mariachis, somos sabor, emoción, revolución, un sinnúmero de colores y sentimientos, a veces buenos, a veces no tan buenos, pero siempre chingones. Fox Regional es mucho más que un cuestionamiento a un término impuesto por otros para encajonarnos en una esquina. Lo que ellos no saben es que somos mucho más que eso. Somos una revolución musical, nos escuchan en todo el mundo, las calles de México, en los cerros de Colombia, en las escuelas gringas, en los barrios de Puerto Rico, en las esquinas de España y hasta en los rascacielos de Tokio. Somos una historia centenaria que aún no termina, somos un movimiento, somos una comunidad apuesta a la revolución. Eso es lo que decimos cuando decimos Fox Regional, somos mucho más que una etiqueta, somos un movimiento. Fox Regional.